Y hola que onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Free Fire Como se encuentran el día de hoy, espero que se encuentren muy bien Porque yo soy excelente, o por el hecho de que hoy chicos Estamos de vuelta con un super gameplay Y nuevamente Mr.Steven DC para el canal el día de hoy Bueno gente, como pudieron ver en el video anterior que yo subí Ya pues Básicamente me estoy conectando más al servidor De Norteamérica de USA Por dos motivos muy importantes, los cuales Es que pues pienso subir esta cuenta Aeródico y además de eso Pienso también Con este pin, o sea me va muy bien este pin Así que pues por estos dos motivos estoy jugando Más en este servidor, bueno En el video de hoy chicos se va a tratar de un video Llamado, ¿cómo es que es Jake? Wagers Bueno, consiste en que Vamos nosotros a jugar solo Versus escuadra, en este momento Pues los tres caemos en zonas Muy distintas del mapa Y pues vamos matando gente, como pueden ver A las partes Superiores de la pantalla, de lo que Ustedes están viendo, vamos a poner La parte de cada uno O sea, la parte de Jake va a ir en la parte izquierda Y la parte de Matt Deer va a ir en la parte derecha Así que pues ustedes pueden ir viendo Lo que van haciendo los otros Mientras nosotros también estamos jugando Así que pues me parece algo muy épico La idea es ganar la partida Y el que haga más skill, gana De esto se trata Entonces, manden un saludo chicos Eh, what happened? Iniciemos, iniciemos Y pues bueno gente La idea de este video Es también promocionar Estos dos amigos Que son Jake y Matt Diel Bueno, Matt Diel va a crear un nuevo canal Gente, y pues Jake ya tiene un canal Así que lo estaré dejando en la descripción del video Para que se pasen y se suscriban Es un bro buena onda La de México Así que pues espero de que vayan y se suscriban Bueno chicos ¿De qué se trata esto? Bueno, primero hablemos ¿A dónde vamos a caer? Yo voy a caer en Keratón Alguien que caiga en Marce Electric Alguien tiene que sentir ese uno en Marce Electric Ah, pues yo Listo, listo, listo Jake va para Marce Electric Yo en Keratón Y tú en Mimasaki Vas a Mimasaki Tú vas a Mimasaki O bueno, para allá, para ese lado Intenta caerlo más lejos A donde manden el capitán Listo, listo Entonces, bueno ¿De qué se trata esto, Jake? Explícalo tú Que tú sabes más De qué se trata este modo de juego Ok, chicos Miren, pues vamos a jugar Wagres Lo cual trata básicamente En que cada uno va a caer En un lado diferente Estamos en modo solo versus squad Prácticamente A pesar de que entramos juntos Pero Aquí el objetivo es Que el que haga más kills Gana ¿A qué hace referencia? Bueno, si ellos En este caso hacen No sé, Steven Trece kills Yo nueve kills Y el otro man Macriel hace también nueve kills Bueno, pues nosotros Quedamos empate Pero el que gana A final de cuentas Es Steven, ¿vale? Entonces Igual otra cosa Si Steven queda vivo Y Macriel y yo morimos Ahí el que gana Es Steven Si hace una kill Si Steven muere Con cero kills Todos perdemos ¿Ok? Entonces prácticamente El que haga más kills Es el que gana Bueno, gente Ustedes van a pensar De que Mr. Steven va a ganar No, no estoy en plus Para jugar De verdad que no sé Me siento un poco desanimado Para jugar Estoy cansado Pero pues vamos a hacerle Con todo a chicos Más o menos creo que El que va a ganar Esto es Shake O Macriel Porque yo no considero Que no tengo ganas Como... No sé, no me siento Como con las ganas De ganar chicos Así que pues No se vayan a desilusionar Si llego a perder Bueno ¿Cómo van ustedes En este momento? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Yo ando luceando Bueno gente Como pueden ver En la parte superior Izquierda Es la parte de Shake Ahí está su logotipo Al lado pues del video Está su logotipo Y en la parte derecha Está lo que está haciendo Macriel ¿No? Bueno en este momento Yo no tengo nada chicos Tengo una pistola Nomás Tengo una pinche pistola Nomás Y pues A ver, a ver Aquí queda Hay un chaleco O sea me he encontrado Literalmente puras pistolas Voy pa' que ratona A ver si me encuentro algo Ustedes que están haciendo Comentenme Comentenme lo que van haciendo A medida Muy bien Mira pues yo ahorita Traigo una K47 Una escopeta O estoy buscando un casco Porque no hay yo Ninguno Bueno gente Otra cosa es que les quería mencionar Si ustedes Muchachos Ustedes Ustedes Matriel y Shake Si ven una escuadra Y ustedes no tienen armas Corran por sus vidas Que El Es El cementerio Está lleno de valientes Así que pues Es mejor Es mejor ser cobarde Cobarde un ratico Y ganar Ganar Porque la idea Esto es ganar Bueno Aquí Esta casa la lutearon Esta casa la lutearon No Por acá ya lutearon Esta casa Así que pues Tengo compañía por acá Ojalá que no sea una escuadra entera A ver A ver Por acá que hay Bueno Por fin me encontro Una cosa buena Que una escopeta ¿Qué llevan ustedes? Yo estoy solo Yo traigo MP40 Y AK47 O sea Yo no he visto a nadie Pero considero Que por acá Hay alguien Porque No sé Está todo luteado Bueno Aquí una MP40 Me sirve Boto balitas de pistola Para usar la MP40 Listo Tengo Dos armas de corto alcance Como pueden ver chicos Llevo una MP40 Y una escopeta Shay Otra cosa que querías mencionar Sobre este modo de juego Que este modo de juego Lo juegan mucho en Fortnite Normalmente apuestan Apuestan A la hora de jugar Este modo de juego ¿No? Pues yo que nunca Pues he jugado Muy pocas veces El Fortnite Así que pues No tengo ni idea De cómo sería Eso en el juego Bueno Por acá mi gato Está haciendo desastre Así que escucharon un ruido Aquí Garfield A ver Que quieto Tengo disparos por acá Ay Que miedo Una escuadra Una escuadra Gente Y sin armas No pero ellos están Ellos O sea no me están tirando a mi Están enfrentando entre ellos Pero o sea No tengo Ah pues uno está en la fiesta Pero que no tengo armas Tengo armas Acá hay uno Le voy a disparar con Ay Que hice Que hice Que hice Le voy a disparar con A machete A machete No ojalá A ver Bueno le pegué unos tiros Pero corro Corro porque nomás Tengo un pinche revólver Que puedo disparar desde lejos Nomás con este revólver A ver A ver A ver Ustedes como van Cuénteme No yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Maquiel lo tengo A mil metros Y a Shey lo tengo A novecientos metros De verdad que si están Muy lejos los dos Bueno como van Como van Yo estoy buscando Gente Quiero tan siquiera Hacer una kill Si de hecho De esto se trata Pero Pero es que yo no he encontrado Absolutamente Nada interesante Gente Absolutamente Nada interesante Ay no 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 Ay no 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 Ay no 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 Espérate 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 ¿Qué pasa? Cállense No hagan ruido No hagan ruido Cállense Aguanta eh Espérate Aquí hay dos manes Ay no 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 Espérate Y ya me vio No ya me vio No ya me vio Negro No ya me vio Corre 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 como el viento Tiro al blanco No manches Por favor No Tengo a Maquiel Hasta el infinito Y más allá eh Ah Pues yo básicamente Tengo a Ay no Ay se están enfrentando Dos escuadras Se están enfrentando Dos escuadras Pues únete Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Qué porra Piña Tres mochilas Por tres Ahí aquí Ey Las kills no cuentas Y robas kills No No mentiras Cuenta cualquier clase De kills Son kills Son kills Sí 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 Una kill Es una kill Bueno me estoy Cercando cada vez Más a Shake No sé La idea no es Acercarnos para nada Estamos a 600 500 metros A ver Looteo está Casi me devuelvo Es que Shay Tiene el mejor loot Yo por acá no he encontrado Nada básicamente Nada nada Es el mejor loot Sí No pues yo no tengo Ni una mochila Tengo un casco por uno Tengo una basenilla Tú estás por qué lado Tú estás por pick Yo estoy en Pochinoc Pochinoc Yo estoy por acá Por pick Así que pues yo voy a Asomarme a pick Un ratico Ay no Espero no Encontrarme una escuadra Todavía A ver A ver Yo por acá veo Ah una SCAR No pero no hay balas No hay balas Encuentro una SCAR Y sin balas No pues Tiene el peor sitio Para lootear Y supongo que Todas las casas De pick Deben de estar Más looteadas Que mi prima Y no Ya No 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 Moriste Eh No Entonces Está pasando aquí Toda una escuadra En carro No me vieron No llevamos Ni una kill Chicos No Yo sinceramente Si no mata a nadie Soy feliz No Yo quiero matar Por lo Yo quiero ganar esto Así sea que ande con sueño Pero quiero ganar esto Pero es que o sea Literalmente no encuentro nada Chicos Como pueden ver Y me pueden ver aquí No encuentro absolutamente nada O sea Ay no es cierto No voy a ver Aguanta ¿Qué pasó? Ahí está El radar El drone Ah yo con Shake Estoy a 300 metros No Me voy a alejar Aléjate Aléjate de mi Shake Alejate tú ¿Y por qué? Si yo estoy looteando ¿Por qué no tengo nada? No 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 Ay no Ya morí Ya morí Estoy muerto Estoy muerto No Estoy muerto ¡Te lo dije! Corre 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 Matías ya looteó Riverside ¿Qué? Tomé a uno Ya me voy Mátalo Mátalo Y la kill No No lo voy a matar Hay que se quede Ahí están sus compas Ay yo estoy en zona de bombas Ahora muero por una bomba Ojalá 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 No Matías ya looteó mil No me quiere decir para ganar él Qué buena onda Ya sé Ya sé No te quiere decir que lleva doble U.M. No de todas manas no la sabe usar Ok, ok Yo me escondo aquí Yo ando con una U.M.P. Que no me confío para nada con esta U.M.P. Bueno un chaleco por tres Pero encuentro puras U.M.P. No Qué cartera Yo vi pa' mil Yo creo que Matías looteó todo mil Uy Yo creo que debe estar más armado Debe estar más armado que las fuerzas militares de De Venezuela Ya sé, ya sé O sea literal de Venezuela Ellos tienen más armas que Que comida A ver Ay pero encuentro balas de AR Encuentro balas de AR Pero no No Steven te vas a ir al infierno No pues si es la verdad Venezuela tiene más balas que Tiene más armas que comida Es en serio Para nadie es un secreto Es el secreto del universo No yo voy pa' mil Voy pa' mil Me lo voy a rifar en mil Ay es en serio Sí Voy pa' mil Tengo que buscar kills No nos llevamos ni miércoles Me amó mucha risa Pero yo ya voy a ser aquí Ay no 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 mentira No mentira No va a ser nada No va a ser nada Era mentira Amigos Era mentira Ya me voy A ver Yo entré aquí a mil a tope A tope No manches eh Es que están allí en el drop men Lo están campeando Ratas Bueno aquí encontró un arma de AR Que es la buena noticia Es una SKS No es mi favorita Pero algo es algo Nadie lleva nada No llevo 0 kills Increíble que no me encontraba nadie Yo también Ya la encontré Pero ya me dispararon Pero Uy Oh Aleluya Encontré una SKS Ahora sí muchachos Tiemblen Steven se te olvidó decir Que al último Lo vamos a matar a Machete Ah sí Pero ojalá que sea Ojalá que se pueda Y sabe que lo más lamentable Que por acá me va a coger la zona Y no tengo botiquines Ojalá Ay no seas tan mala onda Te tengo a 500 metros Steven Regresa ya Estamos literalmente en un triángulo Mira Triángulo Aquí hay tantas balas de AR Pero Aquí hay muchísimas balas de AR Pero no hay Ay acá hay una mochila No me voy con esta mochila Y A ver a ver ¿Por qué no cogió? Se me subió el pin Se me subió el pin Gente gente Se me subió el pin A ver a ver Se me subieron Pero los huevos en la garganta De ver tanta gente en pin Bueno la zona chicos La zona me cogió ventaja Pero La buena noticia Es que estamos armados Y tenemos un honguito Yo creo que nos tenemos Que gastar estos dos botiquines Porque la zona Me cogió ventaja Muchachos Pueden ver en el mapa Donde estoy La buena noticia chicos Es que se va a morir Steven No Bueno tengo botiquines Ay aquí hay un hongo por 100 No ya me salvé Con este hongo por 100 Me he recuperado Bueno chicos De verdad que Es increíble Es increíble aquí Llevamos O sea Llevamos tanto tiempo Yo creo que ya Después del segundo punto Ya nos reencontramos Porque Mátate a alguien Mateo uno Mateo uno Ay no Va a ganar Sheik Va a ganar Sheik Va a ganar Sheik Va a ganar Sheik Yo por acá me estoy curando Como un pendejo A ver Quedan tres Quedan solo tres Ay no Tengo que matar a uno Por favor Muchachos Quedo ganar Ay no No Sheik mató a otro No Mera suerte Mera suerte Madre mía Madre mía Quedan dos Quedan dos Aquí tengo el otro Aquí tengo el otro No 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 lo mates Lo mato Lo mato Lo mato Que te mate 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 Que voy en camino Lo mato Lo mato Lo mato No 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 Sheik No Mira mira como Corre Corre Huye No yo no voy con él Ni de loco Y eso que no traigo mirillo Bueno yo ya me encontré Sheik Yo ya me encontré Sheik Me regalas un botiquín Sheik Tengo los que faltan Si 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 Te lo tiro Te lo tiro por aquí Ahí está Vale vale O sea que Sheik lleva dos kills Si 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 ¿Y que dan dos? Llevo dos Si ¿Matiel mató a uno? No Matiel no 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 como iba a perder él no no quería perder Vamos Matiel Matenlo 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 No es que a mi la zona no la llego para nada Yo no se para que me fui por allá Le voy a robar la kill a Matiel A ver no lo mata No lo mata Lo mató Lo mató Lo mató Ay no No Pero porque Si era el último compa Ay la No quedó empate No haga no haga esta que quedó empate Que quedó empate Que quedó empate Quedaron empates Nadie ganó Quedaron empates ustedes dos Quedaron empates Y pues bueno chicos De verdad que esta partida O sea Desde mi parte no fue épica Porque me la pasé corriendo por todo el mapa Buscando loop Buscando loop Y no encontré nada Lo bueno lo bueno es que no hubo un ganador O sea como pudieron ver quedaron empates Matiel con la perre Con las ganas Con el hambre Mató a los últimos dos Así que pues bueno chicos Espero que reenten ese botón de me gusta Si quieren una segunda parte de esto Pido una meta de 800 likes Y espero de que se suscriban A estos dos canales Que dejaré en la descripción del video Gente Así que pues despídasen chicos Despídasen Manden unos gran saludos Convenzcan a mis suscriptores Que se suscriban a sus canales Chao chao perreques Ahí los veo Si no les va a decir que se suscriban a su canal Ah suscríbanse por favor Y les doy un beso Y Matiel Bueno bueno chicos Así que pues si quieren una segunda parte de esto O sea nadie ganó Como pudieron ver nadie ganó O sea me salvé yo Matiel me salvó prácticamente Porque Shea iba a ganar Pero quedaron empates Así que no hubo un ganador Si quieren una segunda parte de esto Como que pues si yo tengo más suerte Encontrarme más loop Encontrarme más personas Porque prácticamente no me encontré a nadie Lo único que me encontraba era montañas, casas Casas sin loop O sea no encontraba nada chicos Así que si quieren una segunda parte No olviden reventar ese botón de me gustas Una meta de 800 likes Bye bye Los quiero a todos Y muchas gracias por el apoyo